Hola, muy buenos días. Nuevamente tenemos una entrevista con Jorge Iván González, quien fuera el jefe del Departamento Nacional de Planeación. Ahora queremos reflexionar sobre su experiencia por el paso al frente del Departamento Nacional de Planeación. En particular nos interesa saber qué explica las decisiones de inversión pública bajo este gobierno del cambio y en estos momentos. Vamos a pasar a conversar con él. Entonces vamos a conversar un poco sobre la experiencia de pasar por dirigir Planeación Nacional, que vale la pena tenerla en cuenta hacia el futuro. Empezaríamos por esto. Este gobierno idealista sacrificaba proyectos factibles, reales, útiles, por la idea de proyectos idealistas que no podían hacerse en lo inmediato. ¿Qué ejemplos hay, si hay, de proyectos a los cuales se haya renunciado por esas ideas? Planeación tiene un equipo técnico muy bueno, pero Planeación en Colombia no ha logrado convencer a las instancias políticas, a los ritmos del país de proyectos estratégicos. Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en el país es que no logramos pinturar proyectos de largo plazo a 20 años. Y entonces esos proyectos que son los que verdaderamente transforman no logramos ni en este gobierno ni en los gobiernos anteriores. Lo que pasa es que en este gobierno es mucho más notoria como esa simetría entre lo que se debería hacer y las angustias de lo que el gobernante quiere realizar en el corto plazo. Y yo tengo unos ejemplos que para mí son determinantes. Por ejemplo, el Plan de Desarrollo por primera vez pone énfasis en los temas del territorio con mucha fuerza. Entonces cuando me preguntas qué sería un proyecto estratégico clarísimo para mí, mensaje uno de Presidencia, que no se vuelva a contaminar un solo río. Que a partir del Plan de Desarrollo, con los obstáculos institucionales que existen, primero no se vuelve a contaminar un solo río. Y entonces usted tiene todos los líos institucionales del mundo, empezando por la Petal Canoas aquí en Bogotá. La Petal Canoas tiene unos líos, el proyecto tiene problemas de garantías de crédito, etc. Mensaje dos, nos vamos en serio por la economía circular. Durante la alcaldía el presidente Petro, cuando era alcalde, insistió muchísimo en basura cero. Ese discurso debería ser otro discurso sustantivo hoy. Y eso también tiene todos los líos del mundo. Usted se imagina el tema Doña Juana y por qué Doña Juana no está produciendo gas, no está produciendo energía con todas las potencialidades que tiene un relleno como esos. Ese sería otro gran tema que transforma este país que tiene implicaciones institucionales complicadísimas, pero que apunta en la dirección de ordenamiento del territorio alrededor del agua. Pero uno diría, bueno, es cuestión de priorizar, de seleccionar, de mirar con criterio estratégico. Uno podría decir entonces, porque escucha a Petro haciendo 10 propuestas cada que tiene oportunidad de hablar, que hay muchas cosas y finalmente no se escoge, no se selecciona, no se pone en práctica. Sí, yo creo que es eso. Es decir, es aceptar que tres, cuatro proyectos estratégicos, estos dos, otro proyecto estratégico, ver realmente cómo vamos a cuidar la reforestación y qué vamos a hacer para realmente unas políticas de reforestación. No solamente la Amazonía, el tema de la Guajira, por ejemplo. El problema de la Guajira no se soluciona en un año, no se soluciona en dos años. El problema de la Guajira es un tema a 20 años. Usted va reforestando desde el sur de la Guajira hacia arriba, zonas que ahora están con ganado, deberían estar con bosques. Usted va reconstituyendo la generación de agua, etc. Son proyectos a 20 años, por ningún gobierno tiene paciencia para pensar en la Guajira. En la Guajira, en los últimos nueve años, diez años, se han gastado ocho billones de pesos. Entonces, un gobierno compra bombas para los pozos, que no funcionan a los seis meses. El otro gobierno se inventó otra cosa, este gobierno se inventó los tanques, los carrotanques. Pero no hay ningún gobierno que diga empezamos hoy el salvamento y la reconstitución ambiental de la Guajira. Este gobierno empieza un programa a 20 años. Y no hay una institución como Planeación que logre que el siguiente gobierno siga con el proyecto de la Guajira, porque es un proyecto a 20 años. Ese tipo de prioridades no las hemos tenido en el país, porque tenemos segmentado el presupuesto por sectores, por departamentos. A mí me impresionó mucho en Planeación que la inversión se departamentalizara. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo es que las bancadas del Atlántico no consideran que la Petal Canoas debería ser un proyecto prioritario para el Atlántico? Porque es un proyecto prioritario para el Río Magdalena. Las bancadas del Huila, ¿cómo es que no consideran la Petal Canoas como un proyecto fundamental de ellos? Ellos se imaginan que la Petal Canoas es un proyecto de Cundinamarca o de Bogotá. Entonces, usted tiene departamentalizado el presupuesto sectorizado y no tiene entonces posibilidades de generación de proyectos estratégicos de mediano plazo. No hemos podido un gran proyecto de biodiversidad pacífica, gastémonos un billón, dos billones en un gran proyecto de biodiversidad pacífica que sea atractivo para todas las universidades del mundo. ¿Por qué no lo podemos hacer? Eso vale dos billones de pesos. Pero ahí hay una cosa que parece contradictoria. Cuatro años es muy poco tiempo. Pero también sabemos que hasta ahora, no sé, parece que se está solucionando, no ha habido ejecución. Entonces, aparte del caso del Ministerio de Francia, que es obvio, claro, ¿por qué estaba frenada la ejecución en todos los ministerios, en todas las instancias? ¿Cuál era el obstáculo? Primero miremos el volumen de recursos. Este gobierno hizo un esfuerzo muy grande fiscal para el 2024, 99.9 billones de pesos de inversión, solo inversión para el 2024. A veces es difícil pensar en billones, 99.9 billones. Piense usted, por ejemplo, en los carotanques, fueron 40.000, 45.000 billones. Piense usted en 99.9 billones. 99.9 son del gobierno central. Súmenle regalías, súmenle los recursos que tienen las grandes ciudades y las ciudades intermedias, los recursos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Llegamos en el 2024 a 224 billones de pesos. Ese es un volumen de recursos enorme. Entonces, ¿qué pasa? Usted no logra estructurar grandes proyectos. Primero, porque no logra que los gobernadores pongan de acuerdo, no logra que el gobierno nacional se ponga de acuerdo con los alcaldes, que los ministros pongan de acuerdo con alcaldes y gobernadores para proyectos estratégicos. Y segundo, que la ejecución de recursos exige una tecnocracia absolutamente sólida. Es que hay un desprecio por la tecnocracia beberiana. Ejecutar, por ejemplo, en Prosperidad Social, 11 billones de pesos. Eso exige unos equipos técnicos de unos niveles muy altos. Ejecutar bien un billón de pesos, ejecutar bien 224 billones de pesos. Exige unos equipos técnicos de un altísimo nivel. Pero la verdad es que en los gobiernos que hemos tenido hasta ahora, tampoco es que la tecnocracia haya sido tan buena. Hay muchos incluso que fungen de tecnócratas y en realidad son políticos. Nosotros sabemos que ha habido un clientelismo y todo. Alguien dice que el problema también es que los ministros y los funcionarios, un poco más abajo, no se atreven a tomar decisiones sin tener el guiño del presidente. Y por eso todo se frenaba. ¿Será que eso es así? Yo creo que hay unos mensajes del presupuesto que son clarísimos y que marcan una diferencia de este gobierno con los anteriores. El Ministerio de Agricultura nunca había tenido tanta plata, no de billones de pesos. El Ministerio de Educación tiene un presupuesto que nunca había tenido. Entonces, ¿hasta dónde llega el presidente o hasta dónde llegan las directrices de un plan de desarrollo? Es decir, mire, hay 9 billones de pesos que nunca había tenido el sector agropecuario y de ahí pararán todos los ministerios. Una inquietud que sería bueno aprovechar para resolver en términos de información es qué decisiones de inversión toma Planeación. Porque en estos días escuchaba yo, debe ser de mala fe, que decían que funcionarios de Planeación Nacional recibieron coimas para asignar unas inversiones en tales regiones. Y yo me preguntaba, bueno, que algunas veces deciden los ministerios, ¿qué decide Planeación Nacional como tal? Ya desde que se pasa por el Congreso y se define el Plan Planeacional de Inversiones, ya hay un papel muy importante de Planeación con los congresistas. Decir, mire, estos son los proyectos prioritarios en cada departamento, decir, en cada región, cuál es el proyecto prioritario. Por ejemplo, la vía Mulaloro-Berrero que defienden tanto en el valle, es una vía que tiene líos jurídicos. Entonces Planeación dice, como esto tiene líos jurídicos, por ahora no hay inversiones para esta vía. Mientras no arregle el problema jurídico, mejor pensemos en este otro proyecto que también es importante para la región del valle del Cauca, para el Cauca-Panariño, porque este proyecto tiene un impacto estratégico. Planeación tendría la función, y parte lo hace, y lo hace en el Plan Planeacional de Inversiones, es decir, proyectos prioritarios son proyectos de impacto nacional. Petar, Dragado, el río Buenaventura, son proyectos claramente de impacto nacional. Segundo, proyectos de impacto regional. Entonces proyectos que tengan que ver con dos o tres departamentos, son la segunda prioridad. Y entonces decirle a los gobernadores del Viejo Caldas, hagan un solo aeropuerto. Ustedes quieren aeropuerto en Manizales, aeropuerto en Pereira, aeropuerto en Armenia, ¿por qué no pensamos en un solo aeropuerto? Un super aeropuerto, y en unas vías y en unos trenes, y entonces potenciamos toda la región. Miremos lo que significa el paisaje cultural cafetero y tomemos eso en serio. Esa es la función de planeación de proyectos regionales, discutir con los gobernadores y decirles, bueno, ¿estamos de acuerdo con que nos metemos a un solo aeropuerto? ¿O estamos de acuerdo con que nos metemos al paisaje cultural cafetero con todo lo que eso implica? Entonces ese es un proyecto regional fundamental. O en la costa caribe, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Un tren? ¿O vamos a hacer una superuniversidad para todo el Caribe? Pero en esos casos hay una concurrencia de entidades para invertir. Entonces el reto que no hemos podido, Héctor, es que haya concurrencia de recursos. Cuando yo les digo, tenemos 224 billones, 224 billones quiere decir que lo que hace Bogotá está articulado con lo que hace el gobierno nacional y con lo que hace con Dinamarca. Y que las regalías apalancan proyectos estratégicos. Pero es absurdo que un gobernador nuevo, que tiene que ver con la Mojana, diga que él no utiliza las regalías en la Mojana, porque las regalías son para él en su departamento, para hacer cositas, un pedacito de coliseo, un pedacito de parque. ¿Cómo logramos en este país que los recursos de regalías, que los recursos de las ciudades, que los recursos del gobierno nacional confluyan y haya concurrencia de recursos? Que no repitamos, que no dispersemos los recursos. Eso implica una coordinación complicadísima entre gobernadores, entre ministros, que no se da. Pero en últimas, planeación influye en las decisiones, pero en materia de orientación de los recursos, de la asignación del recurso. ¿Pero ordenador del gasto? Ah, no, planeación no es ordenador de nada. Planeación no es ordenador de gasto. El margen que tiene planeación para ordenar es muy poquito, ni siquiera con regalías, porque regalías eso pasa a través de los OCAT. Planeación no es la Secretaría Técnica de los OCAT, pero ni siquiera en regalías, planeación es ordenadora del gasto. Planeación tiene muy poquitico que ver con ordenación directa del gasto, pero planeación sí tiene mucha influencia en decir, este proyecto debería ser prioritario frente a este otro, y por lo tanto, con el Ministerio de Hacienda, se le dice, primero, hay recursos para este proyecto, y si ahí, eventualmente en el futuro, habrá recursos para hacer este otro proyecto. Eso sí es fundamental. Ahora, el problema que tenemos es que planeación, ni ninguno de los ministerios logra hacer esa articulación todavía. Ese es el sueño. Por eso en Colombia no hay proyectos estratégicos, Héctor. En Colombia no hay proyectos estratégicos. Pero ahí, en últimas, alguien tiene que zanjar diferencias y obligar a la coordinación. Pero es que, ¿cómo obliga usted a un gobernador que le dice, yo no coloco mis regalías en la mojana, porque las regalías son mías? ¿Cómo lo obliga usted? El jefe de planeación no puede hacer... No puede obligarlo, le tiene que decir razonablemente, apreciado gobernador, y ahí es donde uno quisiera la intervención del presidente, ahí. Yo me imagino un discurso... Claro que no se va el presidente tampoco. Pero, un discurso del presidente, diciéndole, en estas visitas del presidente, gobernadores, hagamos concurrencia de recursos, miremos estos grandes proyectos. El gobierno tiene esos cinco grandes proyectos. Pero eso es lo que yo no he visto en el presidente. A partir del plan de desarrollo, yo he dicho, el presidente y este país tendrían cinco grandes proyectos estratégicos. Pero no estamos en eso, estamos en cositas. Esa es la siguiente pregunta. Estamos en cositas. Exacto. A mí por eso no me entraba lo de la validez y la facticidad, porque yo no veía casos en que el idealismo le gane al sentido práctico. Porque ahora estoy viendo más bien, son decisiones de inversión un poco al menudeo. Al menudeo, sí. Yo miro la página del DNP y veo las noticias. Por ejemplo, en el Valle, en mi tierra, acaba de ir justamente con Alexander, que también es del Valle. Y entonces yo veo que deciden una serie de proyectos. Pero allá fue el presidente a hacer su reunión con los barrios populares. Y entonces ahí aprobaron, a mí me queda la duda, ¿aprobaron los proyectos o se habló de esos proyectos? Porque me parece que no es que el presidente y el jefe de planeación llegan, estos proyectos son. Y me imagino que eso tendrá un proceso después o no. Claro, usted puede decir, y lo que ha dicho el presidente a las veces, aquí vamos a hacer una universidad o vamos a hacer esta vía. De ahí para adelante usted necesita mirar con Hacienda, mirar primero si queda en el plan plural de inversiones. Si está en el plan plural de inversiones, ¿cómo se empieza a financiar? ¿Cómo se estructura el proyecto? Y hay unos procesos que no son inmediatos. Así se haya hecho la promesa en el barrio, pero con ese peligro. Que si usted empieza a prometer en los distintos barrios o en los distintos sitios, usted termina fraccionando otra vez el presupuesto. Es decir, no veo en este momento unas propuestas estratégicas que retomen los grandes lineamientos del plan de desarrollo en proyectos de larga envergadura, sino que empezamos otra vez a dispersar el presupuesto como se ha dispersado en gobiernos anteriores. Por eso es que nosotros no tenemos transporte fluvial, por eso es que no tenemos ferrocarriles, por eso es que no tenemos nada, absolutamente nada, que se parezca a una autopista. Porque nunca hemos tenido esos proyectos estratégicos. Entonces terminamos distribuyendo el presupuesto en pequeños proyecticos. Y ahí se nos va el presupuesto. Y las inversiones se van en un coliseo, se van en un colegio, se van en un pedazo de carretera. Pero no tenemos grandes proyectos nacionales a mediano plazo, digo, a 10, 15 años, proyectos estratégicos. Hay una gran vía que conecte Oriente y Occidente del país, un gran tren. Ese es el problema para mí. Ahí viene mi pregunta final. Porque claro, esto de los pequeños proyectos, de esa dispersión, me imagino que es muy rentable desde el punto de vista de la pequeña política y pensando en las próximas elecciones. Pero en alguna oportunidad nos decías, de todas maneras lo que hicimos en el plan, en el plan de desarrollo, que tenía su orientación, ha tenido su criterio claro de definición y de elaboración, va a quedar. Entonces, pensando hacia el futuro, ¿quedará ese plan? ¿Quedará como una base? Es decir, los mensajes del plan, yo no me imagino, Héctor, un gobierno que pueda decir que no son. De ordenamiento de territorio, yo no me imagino un próximo gobierno que no considere que el ordenamiento de territorio alrededor del agua es fundamental, no solamente por Colombia, por lo que está pasando en el mundo entero con el tema climático. Entonces, lo que hace este plan es coger un elemento crucial de la COP16 que se va a hacer ahora, de todas las COP, de la preocupación internacional por el cambio climático. Ese es un punto. El otro punto, yo no me imagino un gobierno próximo que no diga que la seguridad humana, que es el segundo capítulo del plan, y que todo esto de salud, educación, no sea fundamental. El tercer tema, que es el modernización del sector agropecuario. Yo no me imagino un próximo gobierno que diga que no hay que continuar modernizando el sector agropecuario. El otro tema, transición energética, yo no me imagino que alguien diga que no. Y el otro tema, que es convergencia regional, pues siempre el Chocó va a decir que porque está discriminado frente a Antioquia, ahora los gobernadores nuevos, desde la posición más radical, casi federalista, radical de Antioquia, hasta posiciones intermedias como la de Eduardo Verano, Amilcar Acosta, yo creo que ese tema en las regiones va a seguir siendo un tema. Es decir, hay unos temas estructurales que yo no me imagino que un próximo gobierno nos vaya a retomar de alguna forma, con otro nombre. ¿Qué tanto dependía la ejecución del plan, el avanzar sobre las líneas del plan, qué tanto dependía de que se aprobaran las reformas en el Congreso? Las grandes líneas del plan de desarrollo no necesitan la reforma a la salud, no necesitan la reforma pensional, no necesitan la reforma laboral. Digamos, estos temas de ordenamiento del territorio, de Catar, con los instrumentos que hay, usted puede avanzar sinceramente el territorio, con los instrumentos que hay, usted puede mejorar las condiciones de salud, que fue un poco la discusión que nosotros tuvimos desde el principio, con la primera idea de Carolina Corcho, yo creo que se puede hacer al interior de lo que había una modificación sustantiva del sector salud para avanzar en la prevención. Yo creo que eso se puede hacer, se podía hacer en los temas pensionales. Obviamente yo creo que sí es buena una reforma y es conveniente que se modifique lo que está pasando en pensiones, pero no es que sea una condición sustantiva para avanzar en los grandes temas que se plantean en el Plan de Desarrollo. Muchos de los instrumentos que existen actualmente podrían hacerse. Para mí, por ejemplo, en el caso de Convergencia Regional, yo sí creo que es fundamental modificar la ley del Sistema General de Participación, yo sí creo que esa ley hay que modificarla para avanzar en Convergencia. Yo creo que podría haber algunas normas, el tema pensional yo creo que sí, el tema de modificación del Sistema General de Participación también es crucial para lograr que estos departamentos del centro le transfieran recursos a la Orinoquía de Amazonía y al Litoral Pacífico. Yo sí creo que hay que hacer cambios inmediatos, pero fíjese que en el gobierno no hay una preocupación ahora por modificar el Sistema General de Participación. Yo hubiera podido, puesto como preferencia, primero el Sistema General de Participaciones, después pensiones, después yo no creo que usted necesite una reforma radical al Sistema de Salud, usted podía dentro de los esquemas de las EPS haber avanzado hacia una reforma del Sistema de Salud. Entonces vos dirías que el gobierno podría haber dicho como gobierno yo sigo sobre las líneas del plan que es mi hoja de ruta. Si las reformas pasan, bien, si no, seguiré peleando por ellas. Seguiré peleando, pero es que eso pasó por el Consejo, primero por el programa de gobierno, después el diálogo regional vinculante, después el Consejo Nacional de Planación, después ministros y después Congreso. El Plan de Desarrollo nos resultó de un momento a otro, fue un esfuerzo gigantesco de cinco o seis meses. Entonces, yo tengo unas líneas estratégicas. Ahora, ¿qué reformas inmediatas habría que hacer? Primera, Sistema General de Participación, yo creo que eso es crucial para todo el tema de articulación regional y de convergencia regional. En el mediano plazo, Sistema Pensional, esa reforma se discutió muy bien desde el principio, hay mucha articulación entre el Ministerio de Hacienda, Planeación y Ministerio de Trabajo. Desde el principio, los primeros esbozos de la reforma pensional se hicieron de una forma bastante articulada, lo que no pasó con salud. En salud, desde el principio, hubo contradicciones con Carolina Corcio, con la ministra, pero el ambiente al interior del gobierno era muy distinto con la reforma pensional. Entonces, esas reformas se podrían haber articulado de una forma distinta y de ahí para adelante habría que ver en cada caso. Para catarse multipropósito, usted no necesita ninguna reforma para catarse multipropósito, que es el eje de la modernización del sector agropecuario, la gran revolución del sector agropecuario y el catarse multipropósito. Por eso usted no necesita ninguna ley. Usted lo que necesita es agilizar unos procedimientos complicadísimos de georreferenciación, de mirar como título, etc. O sea que en conclusión podrías decir que que sí se podía. Sí se puede, se podía y se puede. Es que si el gobierno aceptara, que esto es muy difícil, porque vuelvo a decir, no es realmente un problema del gobierno Petro, que usted le dice a la sociedad yo empiezo, yo empiezo, yo empiezo a garantizar que no se contamine un río, yo empiezo a garantizar que vamos a consolidar la economía circular, yo empiezo a garantizar que vamos a reforestar, yo empiezo. Yo voy a tratar de llegar al 70% de catarse multipropósito a 660 municipios. Voy a tratar de llegar a 660 municipios, es una revolución. Yo empiezo. Pero la dificultad que tiene este gobierno es que decir yo empiezo le parece muy poco. Dicho, el presidente quiere el cambio, el cambio ya. Y la gente tiene unas expectativas de cambio ya. Para el presidente es muy difícil decir, yo empecé la transformación de la Guajira. Y espero que los cinco gobiernos siguientes la mantengan porque este es un programa de 20 años. Ese tipo de lenguaje es muy difícil. Pero no parece tampoco que estuviera inspirado por el todo o nada. Bueno, muchas gracias. Yo creo que tendríamos que hablar muchas cosas. A ustedes y muchas gracias por esta conversación también. Gracias.